¿Dónde está Salmú? Así es, volvimos a Garzón al 2400, el lugar donde mostraban antes que se produjo esa balacera durante la madrugada, a tres y media de la madrugada, contra una casa de familia y un negocio de ropa que forman parte de la misma vivienda. Ocurrió 3 y 35. Escuchamos el testimonio de la dueña de esta casa, que vive junto a sus hijos, también de otra vecina, que se sorprendieron cuando escucharon más de ocho tiros en la madrugada y vieron que fueron contra el portón y contra el frente de este comercio de ropa. Ahora lo que tenemos es el video que resultó de una de las cámaras de seguridad que hay en esta cuadra en una de las viviendas. Y en el video, Analia, Daniel, lo que vamos a ver es con qué tranquilidad esta persona pasa caminando por la vereda de enfrente y empieza a disparar. Se para frente a la vivienda y desde ahí dispara. Estamos hablando de justo el otro extremo de la calle. Bueno, ahí lo estamos viendo claramente, Almudena. Lo volvemos a ver claramente como desde enfrente la persona pasa caminando. No hay moto, no hay nada, pasa caminando. Sí, le acelera un poco el paso en el momento en que termina de disparar, pero dispara caminando tranquilamente frente a la vivienda. Sí, no sabemos si a lo mejor había una motocicleta esperándolo en la esquina o algún vehículo con el que después huyó, pero lo que llama la atención es esa tranquilidad con la que pasa caminando como si fuese una persona común, un vecino de la zona. Se para en dos ocasiones a disparar, porque lo hace en dos tramos, justamente enfrente de la vivienda y después es cuando empieza a correr seguramente al vehículo que le estaba haciendo de campana, como se suele decir, para poder huir después. Ocho tiros por lo menos. En la puerta, en el portón del garage y también en el frente de este negocio que ahora tiene que estar cerrado, lo dijo esta mañana su dueña. Por los próximos días no voy a abrir porque tengo miedo. No sabe de dónde viene, no dejaron tampoco ninguna nota con una amenaza o con alguna extorsión, simplemente los disparos durante la madrugada. Dos cosas, Salmo. Por supuesto que en este momento no hay custodia en el lugar. No, no, esta mañana cuando estábamos en vivo para cada día pasó la policía motorizada, miraron, no sé, puedo suponer que no pasaban para custodiar ni para proteger esta casa porque ya miraron sorprendidos que estábamos cubriendo esto, como diciendo, ¿qué pasó? Claro, una recorrida eventual. Cualquier otro vehículo que pasaba, así que por ahora no hay, sí, no hay ningún tipo de protección para esta familia. Con el agravante que tiene que estar el comercio cerrado, que es la única manera que tiene para vivir la gente y que no puede tener otro medio de vida a partir de lo que ocurrió. Claro, y que no sabe qué es lo que va a pasar en los próximos días porque ese es el mayor temor que generan en este tipo, después de este tipo de balaceras extorsivas, que llegue la nota con la amenaza pidiendo plata, las balas, como hemos visto muchas veces también, que las dejan sobre ese escrito en el que piden dinero, que vuelvan a balear, que ese es el mayor temor. Esa es la incertidumbre que están viviendo ahora.